Muy buenos a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy el aimdsp y hoy vamos a seguir con Ataca a los Chintanes 2 Que estoy super enganchado y por eso vamos a tener un montón de vídeos todos los días del juego, perdón, pero estoy super enganchado Al menos quiero llegar lo más rápido posible a la parte de entrenar al personaje Y bueno, la historia está ahora, me esperaba mi próxima misión, tenía que apoyar una operación del cuerpo de exploración a petición de la comandante de sección Hanji Zoe Dicen que porque le gustó lo que vio durante la batalla de Trost, siguiendo a la comandante de sección, recorrimos la ciudad en busca de Ataca a los Chintanes rezagados Y tuvimos éxito, espero haberla impresionado de nuevo Vale, vamos a mirar las leyes que tengo, estuve subiendo un poco de nivel, aprovechando ayer para jugar en el modo online con Borja Y veis arriba a la derecha que somos ya nivel 91 de... de... como de importancia o relevancia Vamos a hacer todas las misiones para subir de nivel, de experiencia de esto, de reputación Así que me puse a pensar, ¿sabes? ¿Cuál es el atajo hacia el éxito? Y me di cuenta de que debería dominar mi eslabón más débil, las clases Vamos, a estudiar Vamos a ponernos con los libros, ¿no? Ah, vale, le va a pedir ayuda a Armin, ¿no? Será mejor que le explique la situación de Connie a Armin Sé que es un fastidio, pero eres el único que puede ayudar Connie solo piensa en sí mismo, eres el único que puede ayudar Es mi amable por tu parte Por supuesto que te ayudaré No lea, es que esto ya lo dicen ellos Aunque no intentamos, pero ya lo hablan ellos Para no cortarles Yo me lo sé No existe un titán así Exactamente Que son impredecibles No, son impredecibles Esas son características o estereotipos Son impredecibles Sí, ¿cómo coño has sobrevivido este pavo, tío? Buena suerte la cuestión a ver Buena suerte de Armin Quizá puede darle un par de vistas Suerte la cuestión a ver, Connie A ver, aumento de rango He ayudado a Connie a estudiar No he ido muy bien Has tenido la idea en más 5 de destreza Es más tonto que las piedras, tío ¿Qué ocurre, Alptraum? Tengo demasiada hambre como para concentrarme en nada Parece que ahora falta Ahora falta un poco más de tiempo para fortalecer Tu relación con Sasha Ah, vale Vale Pues, ¿qué más tenemos por aquí? Hay una zona que eran mapas o algo así, ¿verdad? ¿Dónde era? ¿Dónde era el mapa? Aquí Gente Podemos estar aquí Y nos teleportamos directamente a ellos Así Mira Krista ¡Uf! ¿Qué te pasa? ¿Por qué ufeas? Krista parece exhausta Ah, será porque está yendo todo el rato a A El campamento este de medicina Al hospital ¿Estás bien? Ah, y mir Ah, o hallo Krista ¿Dónde estás? ¿Tú estás atrapado? Ah, un poco Ah, chico Ah, ¿no? Ah, es que no hay tiempo 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 No se lo que hagan los profesores, ¿eh? ¿Por qué me miras a mí? Yo no he hecho nada. Sí. Me acuerdo de mi puta idea. Que haga lo que quiera. Un poco, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Bueno, bien. En la próxima edad, no te voy a despertar. No te voy a despertar. Deja la coger, ¿no? Wow. Mira, pero tampoco puedes perjudicarte a tuve de salud. Ve tres veces a la semana. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Mejor... ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué no? Pues vale. ¿El qué? Cuenta... cuenta conmigo. Aumento de rango, nivel 3. Ymir no parece contenta con estas visitas frecuentes a la enfermería. Yo, por mi parte, no puedo dejar a la crista sola en esto. He ostentido, ¿no? Manipulador, nivel 2. Perfecto. Vale, pero aquí hay en la king que tiene una misión de... Aumento de rango. Bueno, aumento de rango no, de... de aumentar la... Ah, Ymir. El cuerpo de exploración te ha puesto a trabajar antes incluso de tener tu asignación oficial. Eres consciente de que estás abusando de ti, ¿verdad? Luego, pero ya quiero ayudar a la gente. Me pagan un solo de sueldo. Me pagan un solo de sueldo. ¿Qué? ¿En serio? Pero comido dinero. Espera, uff. Ya, claro. Si quieres trabajar para el cuerpo de exploración a toda costa, ¿quién soy yo para decirte nada? Nosotros nos vamos a descansar hasta que nos encarguen de alguna misión. Ja, ja, ja. Era broma. It's a joke. A ver. Mi casa está aquí, junto con Armin. Reiner, estoy dentro. Ani está aquí. Vamos a ir a... Vamos a hablar con Ani. Fuck. Ja de puta, queréis quitaros. Ah, más entrenamiento de combate con el cuerpo, ¿no? Bien, me vendrá bien un descanso. Perfecto. Esta es un poco... Pasota. Hay que tratar de responderles siempre lo que ellas... Lo que ellos... Quieren. Creo que me podrían ser útiles. Quiero ser mejor que Eren y dejarle impresionado. Tal vez puedan lanzar a un pican pequeño. Creo que me podrían ser útiles. Me va a matar otra vez. Me va a matar otra vez. Y... Su técnica especial es una patada... Eh... Súper rápida. Por el lado de la cabeza. Que lo que hace es... Te parranca la cabeza. Sin más. Eh... No creo que yo sea lo que sea. Para tanto, la clave es que eres muy buena maestra. Ah, ah. Vale, gracias La cara de Annie se ha teñido de una expresión melancólica o triste, ¿sabes? Si algo que te torturen es peor Annie dice que me dará un par de consejos de lucha Qué ganas de aprender algunos movimientos nuevos Ha sorprendido la habilidad perseguir nivel 2 Perseguir es una habilidad que aumenta el daño que le hacemos a los enemigos Cuando le faltan partes del cuerpo O sea, si le cortamos, cuando más miembros le falten O menos miembros tengan Pues más daño le hacemos Oye, Alptraum, ¿qué tal te trata el cuerpo de exploración? ¿Aún te sientes fuera de lugar? ¿En serio están en otro nivel? ¿Punto estará a su nivel? ¿Casi están en otro nivel? ¿En serio están en otro nivel? Elevias, Dios No me sorprende, deben estarlo para luchar cara a cara con los titanes en el frente de esa forma Pero si de verdad quieres probar en este cuerpo de exploración, yo en tu lugar entrenaría más horas Sí, sí, es lo que quiero Pero sí es lo que quiero, pero es que no me dejáis Quiero entrenar Jan Hay algo que, lo que quiero hablar rápidamente Vamos Que lo de tu, lo de tu madre ¿Qué estabas haciendo en la habitación, eh? Guarro Tampoco tengo impetencia de decirlo, la verdad Tampoco tengo impetencia de decirlo, la verdad No, 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 no es nada Pero no es nada No es nada No, no es nada No, pero no ¿Qué tal es lo que quiero hacer? No, mira, ya me quedo sin casa muy pronto A ver, lo llevo bien Quiero perfectamente Sí, la verdad es que estoy mejorando bastante, lo de reglas Joder Déjalo, que le escriba quien le dé la gana, tío Claro, porque tus padres están muertos, ¿verdad? Que eso no pueden escribirte Genie Es que cabrón son Es que le digo, no te doy culpa a ella de que le doy los gripe esos No quieres ser tu madre, te dirás cuidar a tus padres Yo ya no puedo escribir a mi madre Esto Tienes que hablar con tu madre, joder Por eso, mejor hacerlo y así se sorprende Avento de rango Genie acaba de decir una carta de su madre Debería contestarle Tranquilizarla Exactamente Más cinco destrezas, es un montón, ¿eh? Más cosas ¿Ahora puedo hablar con esta o sigues teniendo mucha hambre? Vale Pues, más gente, más gente, más gente Shasha no podemos Keith No sé quién coño es Keith Hostia, este Buen trabajo ayudando a despejar el perímetro de nuestro soldado Podemos dormir tranquilos durante una temporada No lo habré conseguido sin ayuda Tan solo hace mi trabajo, señor Esperaba que hubiese despejado más ayuda, señor No hay ni idea de decirle eso Si no Ojalá la autora de guarnición hubiese podido ayudar Más que en el ámbito logístico El número de bajas sufridas fue inaceptable En fin Quería agradecerte la ayuda que nos has prestado antes Tengo la certeza de que algún día Serás de nuestros mejores exploradores Uy, pues parece buena persona y todo Quitando que tiene cara de estar charado Parece hasta buena persona Aquí Uy, que me ha salto Justo le estaba buscando ¿Qué ocurre en mi casa? Ah, por lo cual nos hicimos daño Entrando con ella Me falta, puede que en otra ocasión Puede que en otra ocasión Siempre hay que dejar la puerta abierta A... 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 Enséñame a luchar bien, por favor De patatas Se lo explica a Siren y a Armin Cuando nos hizo daño Exactamente Tampoco pasa nada Solo me rompiste la columna del teorel O sea que tampoco Puedo andar Con dificultad Pero puedo andar Chega de mal ¿Puedo andar en el pelo? Madre mía Vergonzosa que tontería de este... puede que que nos cuentes como algún recuerdo del instituto de Shiganshina sobre cómo eran el año cuando eran niños no quiero que se me sienten cómoda joder se puede aprovechar la... a ver ah, eso es devolvérselo se lo devuelves una historieta cuando se te ocurra algo importante ok cuánto grango nivel 2 mi casa parece arrepentida se ofreció a contarme algo sobre ella ha sostenido la habilidad movimiento aéreo eso hay que verlo ahora después ay dios dejad de ponerme aquí quiero hablar con la gente eh... tú te llevas bien con el cuerpo de exploración ¿no? tienes idea de cómo están tratando a Eren por allí lo tienen vigilado de cerca tiene más libertad de la que imaginas pero tiene la cuerpo de exploración tanto como los demás sí, en un momento sí Eren, no hagas ninguna tontería ¿vale? eh... lo tienen vigilado pero le dan cierta libertad aunque creo que la esta es que creo que no tiene tanta libertad como los demás pero sí tiene libertad aunque creo que le he dicho que lo tienen vigilado de cerca padre es muy hábil, impresionante para un cadete como soldado puedes morir en cualquier momento pero si mueres haz lo que sea haz que los... haz que sea por un buen motivo no, vale hemos aumentado de rango y no... pero no nos da nada he aumentado de rango con esta de momento Shasha... pues... eh... jefe de los comerciantes tío no quiero hablar con él he intentado llevarme toda mi fortuna personal cuando dieron la orden de evacuar pero no sirve de nada lamento de vida, eso es lo que tuviste en el momento que de dinero de cuanto estamos hablando exactamente lamento oír eso es lo que quiere escuchar él lamentarlo no basta, ninguno de esos soldados me quisieron ayudar, ese fue el problema una cosa te voy a decir de no ser por gente como yo con un gran dominio de la economía de donde sacarían los soldados su comida plantaríamos patatas plantaríamos patatas subnormal a ver, vamos a ir aquí un momento no, bueno salimos y ya está que vamos a llegar a hablar con esta gente venga aquí reclutamos a la gente que para llevar a cabo misiones de exploración estos son los asuntos de los que hay que ocuparse misiones de exploración los miembros del cuerpo pueden salir en misiones de exploración otorgadas por los oficiales de regimiento estas misiones son una buena manera de ganar experiencia y recursos de regimiento y materiales raros que no podrás encontrar ni siquiera en las misiones misionas importantes si pasas de una batalla a otra sin volver a las barracas puedes obtener una bonificación por batalla consecutiva en ex y recompensas monetarias puedes invitar aliados y participar en misiones de exploración habla con el aliado que desees cuando que desees usando i añádelo a tu equipo y luego inicia la misión el nivel de amistad de aquellos que te acompañan aumentará ten en cuenta que solo puedes iniciar misiones con los personajes que cuenten con una página de tu diario de explorador ahhh vale puedo hacer esto pero con pero con personajes con i a vale tu aquí escuchamos las opiniones de la gente sobre la administración del regimiento te gustaría hablar de algo? la administración del regimiento es un lugar donde podrás opinar sobre los asuntos del regimiento ten en cuenta que esto que este proceso requiere un gasto de indicadores de alas de la libertad la política te permite hacer propuestas para mejorar la vida cotidiana y el combate el fortalecimiento militar te permite mejorar las bases para su uso en el campo de batalla además si incrementas tu rango de amistad con gente especialmente influyente dentro del regimiento o con excedentes estrategas se te abrirán nuevas políticas y posibilidades de fortalecimiento militar política semana de entrenamiento intensivo mantén entrenamiento intensivo para mejorar la vida de los soldados aumenta la exp adquirida inspecciona a fondo el equipo para aumentar la habilidad de los soldados aumenta el rendimiento de las misiones se reduce la cantidad de empleadas de gas y cuchillas vacaciones de regimiento insta a los soldados a descansar para mejorar la moral del regimiento aumenta originalmente el rendimiento de los soldados aliados y más de esto es interesante esto es muy interesante de hecho vamos a mejorarlas sí aunque pide 30 tenemos 90 así que podemos mejorar sin problemas artillería la minería es la más importante sí también es importante esta no, esta la actividad manual es muy importante de momento vamos a dejarlo así vale hay que hacer más adelante el otro esto es para las misiones para volver a vivir misiones pasadas y tú alokazán no puedo más con este entrenamiento demoledor popularidad y conversación tanto en la ciudad como en las barracas te encontrarás todo tipo de gente incluyendo soldados alokazanes y ciudadanos en peligro si te encargas de estas situaciones como debería hacer un soldado podrás mejorar tu popularidad eh, que miras, algún problema? se lo voy a hacer comandante, yo también quiero organizar no deberías organizar ahí de momento voy a decir no deberías eh, supongo que tengo que escuchar a gente nueva como tú ah, vale buah vale, tiene que haber dicho que vale, pues ya sabemos que tenemos que tirar de de Erwin y demás vale, fallo mío fallo mío what? ¿qué vas? puedes buscar un caballo? tómate el tiempo que necesites estación de caballos de batalla consigue caballos en la estación de caballos de batalla a cambio de recursos del regiment no hay ninguno de nuevo y esto que es? un regalo eh, tenemos un montón de cosas interesantes tienda de regalos la tienda de regalos cuenta con todo tipo de regalos puedes entregar regalos a un personaje hablando con este usando X lo que des provocará distintas reacciones algunas más favorables que otras existen tiendas de regalos en otras ciudades no solo en los barracones y cada una tiene objetos diferentes echa un vistazo a la tienda de regalos cada vez que visites una ciudad nueva cuando compres algo de esta tienda de regalos el artículo dejará de estar disponible durante un tiempo pasarán varias misiones es posible que el objeto vuelva a estar en venta vale, voy a coger algo para dárselo a Shasha dice que tenía hambre vale, vamos a intentar vamos a comprar uno de cada para tenerlo y vamos a irnos a las tiendas de otras de Trost vamos a irnos a Trost a ver si por aquí hay una tienda de regalos porque tenemos que buscar una comida para tienda de regalos comprar va, aquí compran uuuh, como unas dos guantes, no? es un regalo perfecto para hombre un anillo siempre para hombres y mujeres es un regalo muy popular va, compro, compro el cuillard de oro le voy a quedar bien a Iscrista vale, eh, sigamos más tiendas, más tiendas tu esto era una casa privada, verdad? ah, es la chica, es la es la puede que sea la casa de de la chica esta que y la madre que está su padre su marido está hecho una mierda libros libros, libros parece que no hay más porque aquí está este regimiento no, parece que no hay mucho más parece que es una tienda, nada no no hemos entrado en la tienda del no hemos entrado en la tienda del del normal, verdad? ah, no puedo ir para allá estoy aquí dentro, no puedo ir para allá porque no puedo hola ah, fuck regalos quite mi emergencia gomina estas pesas son tienen pinta de Rainer logro desbloqueado invertir en la moneda ha sido más de 100.000 recursos del regimiento en total hostia ah, estos son los de los los de los chalaos estos de la iglesia de la vale, pues vamos a darle el pan duro a Shasha ah da regalo pasa algo? pan duro? ah, me lo das? gracias ah, vale ah, vale tópatelo, polla ah, vale solo si vale vale, vale o habíamos interpretado donde tenemos que ir ahora, entonces, la misión? ah, dime que sí dime que sí que me vas a enseñar a entrenar este es el campo de entrenamiento quieres entrenar? siiii en el campo de entrenamiento podrás gastar indicadores de áreas de la libertad para entrenar y aumentar estadísticas fundamentales en el en el entrenamiento individual podrás aumentar la cantidad de indicadores que gastas para mejorar el índice de éxito en el entrenamiento conjunto los puntos fuertes las debilidades y el rango de amistad del compañero que hayas seleccionado determinarán el índice de éxito no en contadas ocasiones podrás gastar ganar un gran éxito dependiendo del rango de amistad los entrenamientos aumentan el nivel de entrenamiento de la categoría seleccionada cuando se alcanza el nivel suficiente las estadísticas de la categoría de entrenamiento seleccionada mejorarán una vez que hayas alcanzado el nivel máximo de esa categoría ya no se mejorarán las estadísticas aunque sigas entrenando vale 100 es el máximo aprende a utilizar los entrenamientos individuales y conjuntos según tus necesidades el primer método es más costoso pero tiene más probabilidades de éxito el segundo tiene menos probabilidades de éxito pero mejores recompensas ah vale el el ah vale vale el segundo que es el conjunto tiene menos probabilidades de éxito pero dependiendo tu tu amistad con esa persona puedes ser mejor o mejor vale vamos a intentar un entrenamiento individual a ver entrenamiento de las habilidades indispensables para luchar contra titanes ahí brilla lo que pone esto pone mejora de fuerza y mejora de salud esto mejora la equidad y destreza y esto clase concentración y liderazgo clase de conocimiento y de tecnología y la ciencia vale entonces puedo poner por ejemplo voy a poner combate no si se ha voy a poner fuerte un poco con uno tenemos un 90% con dos tenemos un 100% de éxito a ver este es el punto de empezar entrenamiento de movilidad omnidireccional ¿quieres controlar? sí éxito ah y tengo que llenar eso entero entonces entonces a ver si el doy a entrenamiento conjunto esto igual ¿porque solo puedo con esos? ¿porque solo puedo con estos? vale pero es que no me llevo bien con ellos pues vale pues de momento no vale no puedo entrenar con ellos porque son mis líderes tal vez son superiores a mi entonces esto es me imagino otra cosa la verdad a ver a ver a ver ah vale puede dar hacia saco ¿no? ah mira ha subido un poco ha subido algo ah mira está ahí y entonces eso entonces entonces espera un momento entonces tiene mejores recompensas sub si a ver oh quiero robar quiero robar si es que si ah vale iban cambiando con este podemos mejorar bastante supuestamente un 90% de a ver con jan gran éxito ah vale lo que pasa es que no es que tengas una mejor es que te dan más ah vale eso está seguro gáncer no mira esta si buena esa Sasha vamos vamos Sasha éxito a ver quien más quien toca ahora uff 50% tendría que gastarlo para que fuera ya wow éxito madre mía la suerte eeeh toma más fuerza y más salud lo que no sé es que que ocurre si eso llega al máximo ya lo podemos subir más ese es el tope que podemos aumentar uff 60% solo 55 esta joder que poco no si somos somos nivel 2 en amistad puta mi casa wow a este ese que tiene más posibilidades poner alto eeeh toma éxito a ver si mejoramos ahí hasta que se nos caste las las estas me gustaría hacerlo a ver bien jen otra vez jen jenny me das fuerza supuestamente la fuerza lo que hace es que peguemos más fuerte o sea que el daño que hagamos sea mayor uff levi este es que ya cada vez el de los porque a ver si damos ahora individual ahora podemos usar todo lo que queramos para aumentar para asegurarnos el éxito pero nos dan menos porque supongo que supongo que el conjunto podemos ir subiendo aún más la lo que es la amistad con ellos y entonces las las propiedades aumentan aquí lo que aquí lo que usamos lo que se usa es la amistad no el no sí la amistad no el las alas de libertad las alas solo se usa una bueno esta misión es alto en movilidad y creo que vamos a parar ya de esto sí ya veremos más para aumentar las las perfecto eso aumenta bastante la fuerza vale vale pues ya podemos ya puedo ir venir aquí a a farmear ya me tomaré un poco más con calma el juego porque quería llegar aquí cuanto antes para aprovechar lo que estaba jugando y demás pero ya puedo quedar un poco más tranquilo y ir a jugar a otras cosas que tengo ahí abandonado el Sword Art Online y el Kingdom Come madre mía a ver comandante de sección anda Alptraum has venido el comandante de sección te está buscando Hanji dijo que iba a ir al antiguo cuartel general del cuerpo de exploración es allí donde el escuadón de Levi tiene aire en bajo vigilancia ahora puedes ir al viejo cuartel del exploración puedo hablar contigo ahora que puta madre te parió gota gota este era las misiones secundarias vale pues creo que va a ser un capítulo ya vamos a apostar en el capítulo de hoy porque ya son media hora y no nos va a dar tiempo a hacer una misión de historia porque va a ser súper larga ya llegando media hora vamos a dejarlo y y ya por fin podemos entrenar así que puede que hoy tengamos solo un vídeo de este y ya tengamos otra cosa después porque estos vídeos ya los estoy grabando prácticamente el mismo día que los saco o el día anterior como poco como mucho ya os contaré en el en el día en el en el este de abril en el vídeo de abril de cómo vamos a hacer ahora los vídeos y eso así que nada muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor